Cierra la boca, foca, y no te hagas la loca ¿Acaso el carro choca? ¿O es que tú eres idiota? ¿No ves que ando en otra? Soy curry cuando anota El MVP de la liga y al brillo se me nota Tira, tiran y no pueden, mejor fáguenme lo que deben Todo el que modia conmigo se muere mientras multiplico los cheles Estoy planificando el futuro, a pesar de los tipos más duros Blessing a bless y te juro, voy a ver la luz después de los días oscuros Estos haters quieren ser like me, y su juega pendiente de mí Trafico music como Vedevi, mejor matriculítele por ahí Me cata tu foto en Snapchat, los chimes mandalos por cancha Me cata tus peques y tus manchas, los socios en los kilos de pacha Y hay muchos haters por ahí que parecen dos líos Andan pendientes de lo que hago pa' aprender un lío Yo voy a mí, a mí, a mí, en mí solo confío No hace falta otro mío pa' matar un mal parío Hay muchos haters por ahí que parecen dos líos Andan pendientes de lo que hago pa' aprender un lío Yo voy a mí, a mí, a mí, en mí solo confío No hace falta otro mío pa' matar un mal parío Si la prenden de una se la zampan, las putas lloven y no escampan Mamita yo sé que esto es navidad pero como te niego que me encanta Estas navidades ya no hay santa, solo tiro hoja en la plata banda De fresa el sabor de la mantra, me bendice la corte malandra Yeah, yeah, este estilo no creo que puedan igualarlo Ya no son dos años rapeando, tú sabes muy bien lo que hablo Tengo el léxico letrado, malandro estudiado en mi fucking vocablo No es por rata, ves por sabio que bajo este mundo el que manda es el diablo Soy otro estilo, otra dimensión, cadena de oro blanco no hay comparación Padre mío, échame la bendición, que te aseguro que hasta año llegó el millón Una colilla de cigarros más, luchando a diario con la realidad Estoy guerriendo por todo lo que quiero, pues si no lo hago muero de verdad Soy otra vaina más lacra, convives que ya no me tratan Crezcan y dejan la envidia, baby trae mi familia Somos la estafa maestra, creo que el momento se presta Dale fuego a esa astilla, que está esperando Meladilla Ey, ey, ando haciendo lo que quiero Tengo el tiempo entero pa' multiplicar con mi dinero Soy un genocidio y la mente más frita de Miguel Vámonos pa' vernos prender la nave, parcero Todo niño mayor de tres años paga su pasaje No tengo máquina Perfect, perfect, perfect Pa' que te esclare Baby drop Nova NK Sigwe Perfect, perfect, perfect Cafre Beto Ahí te la dejo pa' que te la vacile Ahí te la dejo pa' que te la vacile